Mantenerse en el groove es básico. Es muy importante no pensar con los pies, sino pensar en la música. Es lo que los músicos llaman caminar, un groove que va caminando. Te transporta a una especie de manera de funcionar que tú vas siguiendo. Es básico seguir siempre una misma temática, porque si no sería como hablar del espacio y de repente pasar a hablar de verduras, de cosas diversas. Entonces el groove es lo que es una base de la cual tú puedes ir desarrollando los ritmos y las cosas que van encima de este groove. Por ejemplo, el groove del swing, que... Sí, pues tiene un groove concreto. Ahora, que yo quiero bailar el latín. Con Kamutban, que es una compañía con la que trabajo, trabajamos mucho con la percusión africana. Sí, se combina el claqué con la percusión africana. Pim, 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 pim. Para escuchar bien el groove y para entender bien el groove, es muy importante estar conectado con lo que es la parte musical. Porque si te centras solo en los pies, lo que pasa es que puede ser que dejes de escuchar lo que está pasando a tu alrededor y te vayas por otro lado. Entonces, muy importante es estar conectado con todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces es más importante cantar la música, sentir la música, escucharla. Y aunque no haya música, tú te puedes cantar la música interiormente. Y esto hará que todo tu groove y todo tu fraseo sea mucho más entendible y mucho más claro. Yo ahora, por ejemplo, voy a improvisar y me voy a dejar llevar. Y esto es, de cierta manera, lo que más te hace disfrutar, por ejemplo. Por muy bien que tengas la técnica, por muy bien que te sepas las coreografías, si no le puedes poner el groove, no vas a transmitir, no vas a llegar. Y la gente, cuando oye un bailarín que está bailando con groove, lo pasan bien, lo disfrutan, lo sienten, se ponen a bailar. Y el que está bailando, pues está, bueno, feliz, está flotando dentro del groove, se lo está pasando pipa. Y entonces, de esta manera, tú lo pasas bien, el público lo pasa bien y se crea una atmósfera fantástica.